Los obispos de Michoacán están mostrando una posición crítica, sólida, frente a la realidad del Estado y del país, una posición con la cual coincidimos muchos, más allá de ser católicos o no. Pero con su liderazgo, Monseñor Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora, señala puntualmente Los esfuerzos por lograr la paz en el sexenio de López Obrador no han sido suficientes, no hay resultados alentadores. En Michoacán, por ejemplo, existen focos de violencia en todo el Estado. La vida humana no es valorada como si tuviera un escaso precio para los que hacen del crimen y extorsión su modus vivendi. Y hay pobres resultados en materia de seguridad y lo dice el obispo de Zamora. Estos esfuerzos, si hablamos del sexenio, no han sido suficientes para arrojar resultados muy alentadores. En Michoacán sigue habiendo focos de violencia en todo el territorio y somos cinco diócesis. Y también la vida humana sigue siendo sin ser adecuadamente valorada, como si tuviera un precio, un escaso precio por parte de gente que ha hecho del crimen y de la extorsión su modus vivendi. Entonces, sí estamos preocupados, porque sin duda no desconocemos los esfuerzos, pero yo creo que han sido pobres los resultados.